Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo y hoy vengo a hablaros de algo que es mucho más que un juego de cartas. Una experiencia interactiva donde podrás no solo conocer, sino pelear codo con codo junto a tus campeones favoritos de las diferentes regiones de Legends of Runeterra. Desde los fríos páramos del inhóspito Freyjor Solo los más fuertes sobreviven. Bristol, ataca. Pasando por la más absoluta de las oscuridades de las profundidades marinas Hasta los vastos desiertos de lo que un día fue uno de los reinos más prósperos de toda Runeterra Tú serás el protagonista en un enfrentamiento mano a mano Junto a los campeones más emblemáticos de cada una de las diferentes regiones de Runeterra Cada una de ellas con un estilo de juego único y muy representativo que deberás dominar si pretendes hacerte con la victoria a lo largo de los diferentes desafíos y enemigos que encontrarás durante tu experiencia en el juego Hace ya más de un año que comencé mi aventura en este juego que me ha acompañado día tras día en toda esta etapa de mi vida y por ello quiero agradecer enormemente a la gente de Runeterra España a la gente de Riot por contar conmigo para esta colaboración remunerada y darme la oportunidad de acercaros y presentaros lo que para mí ha supuesto un gran hobby durante todo este tiempo Se vienen los termogénicos de 10.000 Voy con todo, voy con todo, voy con todo, voy con todo No sé, no sé qué va a pasar aquí ¿Y qué es lo que convierte a Legends of Runeterra? En un juego totalmente diferente al resto de los que podemos encontrar Sin duda una de las cosas que más llama la atención gente es que pese a tener una enorme colección de campeones, cartas que además está en constante expansión podemos desbloquear todas las cartas de forma gratuita única y exclusivamente jugando el juego y es que contamos con montones de recompensas que podremos ir adquiriendo tanto en los diferentes modos de juego como completando las misiones diarias como las cajas semanales donde iremos desbloqueando no solo comodines sino también fragmentos para ir adquiriendo de forma muy rápida nuestras cartas favoritas y así completar nuestra colección Legends of Runeterra es un juego donde se premia mucho al jugador activo porque evidentemente cuanto más juegues más vas a poder engrosar esas recompensas por lo tanto recibir más comodines, recibir más fragmentos y así desbloquear más cartas Yugo, ¿y qué pasa si durante un tiempo estoy inactivo? ¿O qué pasa si quiero empezar a jugar ahora? Puesto esto, también se aplica a los nuevos jugadores o los jugadores que han estado inactivos pero encima con una bonificación adicional El propio juego te da una recompensa de experiencia adicional en esas regiones que tienes más atrasadas Por lo que tanto el jugador más activo como el más casual tenéis todas las facilidades para sacar las cartas de las formas más sencillas Así que todos contentos, todos felices Si tuviese que destacar otro de los aspectos del juego sería sin ninguna duda el aspecto inmersivo que tiene el juego Las habilidades de League of Legends están tremendamente bien traídas al juego de cartas Además el arte de las propias cartas me parece increíble Y te hace sentir parte de su historia gracias a las descripciones que podremos ir leyendo sobre relatos, diálogos varios, frases míticas de los personajes las cuales me encantan y desde luego te acercan un poquito más a todo este universo Vamos al lío Diferentes modos de juego donde podrás jugar partidas normales y clasificatorias compitiendo contra otros jugadores Disputar encuentros contra la IA para practicar tus nuevos mazos Expediciones donde tendrás que adaptarte y crear tu mazo sobre la marcha para enfrentarte a otros rivales con recompensas exclusivas desafíos para practicar todas las nuevas mecánicas que van añadiendo al juego Expansión tras expansión, enfrentamientos donde podremos desbloquear recompensas únicas Además de conseguir gloria suprema que será clave para la participación en los torneos con premios muy suculentos Y sin duda una de mis partes favoritas del juego donde podremos experimentar con combos loquísimos laboratorios entre los cuales me gustaría destacar el laboratorio legendario que creo que ha sido un acierto añadir este modo en el cual podremos ir potenciando nuestras cartas campeones mediante atributos, objetos, en una progresión lineal enfrentándonos a diferentes jefes en distintas situaciones Por último contamos con una pestaña de clasificación donde podremos ver a los mejores en cada momento así como cuáles son los mazos que los han acompañado a lo más alto Montones de customizables para los más fanáticos a modo de tableros que podremos personalizar acorde a nuestro estilo de juego así como los guardianes que nos acompañarán en nuestras partidas a modo de mascota reversos de cartas, emoticonos y por supuesto eventos donde podremos desbloquear recompensas exclusivas solo durante un breve periodo de tiempo Y por último y para poner la guinda sobre el pastel gente el juego está disponible tanto en iOS como en Android como en PC e independientemente del dispositivo desde el que estés jugando podrás compartir todos tus avances Así que ahora que ya conoces el juego ¿A qué esperas para descargarlo y pelear codo con codo junto a tus leyendas favoritas? O incluso ¿por qué no? Convertirte tú mismo en una leyenda